Me sobran tablas, me faltan muebles Me sobran lluvias, me faltan nubes Me sobran montañas, me faltan cumbres Me sobran hogueras, me faltan lumbres Me sobran tablas, me faltan muebles Me sobran lluvias, me faltan nubes Me sobran montañas, me faltan cumbres Me sobran hogueras, me faltan lumbres Antes de pesarte en la báscula caga Antes de decir que algo es imposible suda Antes de llamar a alguien hermano, conócelo en las malas Antes de dar por hecho algo duda Caminos que convergen en lo inimaginable La forma es lo de menos aunque no es amable El caudal no es fijo pero siempre es formidable La nada no tiene fin, el infinito es abarcable Me sobran tablas, me faltan muebles Me sobran lluvias, me faltan nubes Me sobran montañas, me faltan cumbres Me sobran hogueras, me faltan lumbres Me sobran tablas, me faltan muebles Me sobran lluvias, me faltan nubes Me sobran montañas, me faltan cumbres Me sobran hogueras, me faltan nubes Realidades que convergen sin motivo Sin excusas que las puedan dar un sentido Me pierdo en el camino, los versos son hijos míos Que cuido sin darles el valor que dimensiona el precipicio Antes de pesarte en la báscula caga Antes de decir que algo es imposible suda Antes de llamar a alguien hermano, conócelo en las malas Antes de dar por hecho algo, duda